Bueno, pues este futbolista, hoy del Benfica, Nicolás Castillo, el chileno exfutbolista de los Pumas, está cerca de convertirse en el refuerzo de las Águilas de la América. Muy, pero muy cerca. Prácticamente falta nada más la firma y que el futbolista quiera porque se aferra a mantenerse en el viejo continente. Señores, ¿tiene el perfil y es el jugador ideal Nicolás Castillo para llegar a las Águilas de la América? Sí, no empecemos a sacar el asunto de que jugó en Pumas porque por ahí el tema de Molina era hasta de risa. Yo la verdad no me acuerdo muy bien de... Molina jugó en la América y dijo que era aficionado en la América. Muy bien, pero realmente no tuvo una gran trascendencia. Pero es un profesor de América, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y ahora, el tema de Castillo, yo creo que es un muy buen jugador de fútbol, no ha tenido en Portugal el impacto que se pensaba que podía tener por temas de lesiones, un jugador que se lesiona mucho, por temas de poca confianza del entrenador, lo que ustedes quieran. No ha pegado en Europa y si él vuelve a América, él sabe que es... Si vuelve al continente americano para jugar en la América, sabe que es una puerta que cierra de manera definitiva para Europa. Por eso creo que lo está pensando mucho. Ahora, yo creo que es un delantero que en el fútbol mexicano sería realmente impactante para cualquier equipo. Yo veo dos sombras sobre el tema Nico Castillo. La primera, la propensión a lesiones que tiene, las tuvo en Pumas todo el tiempo, ¿no? Era un jugador que se perdía demasiados partidos. Habría que, si lo toma América o el club que lo vaya a tomar, tener muy claro cuáles son las condiciones y por qué le suele pasar esto o si fue un caso aislado, lo que vimos en universidad. Y luego el hecho de la poca regularidad que ha tenido Nico Castillo. No sería el primer caso de futbolistas que vienen más por currículum y pasado que por presente. Yo siempre he sido un convencido que un club que busca reforzarse tendría que fijarse en el presente del futbolista. Y el presente de Nico Castillo, pues es muy pobre, como para aspirar a venir. Pero por eso vuelve. No, no, no. Pero por eso vuelve. Si no, no podría volver. Si no, no vuelve. A mí me parece que América está en condiciones de decir voy a traer un futbolista que hoy por hoy Bueno, pero ¿a quién quieres? ¿A Dembélé o a Hazard o a quién quieres? No, no, no sé. Si va a voltear a Europa. Bueno, en su momento le puso el ojo a Luke de Jong, que es un futbolista regular. Pero con una actualidad similar a los futbolistas de Europa-México y les ha alcanzado. No sé a todos, pero a millar. Les ha alcanzado. Bueno, pero y el caso Roque y el caso Ronaldinho. Bueno, Roque se lesionó tres veces en ocho días. Por eso, hemos tenido también casos de futbolistas que sí rindieron, que sí tuvieron, y que luego el presidente no los acompañaba en lo más mínimo. Me parece que el presidente de Nico no es como para. Oye, no has dicho nada por Henry Martin, ¿eh? Nada absolutamente por Henry Martin. No, no, no. Porque si viene Castillo, Henry Martin se puede ir a Mérida, a su casa. Es que también el América no puede tener un centro delantero que haga cinco goles. No, estoy de acuerdo. El América, Roger Martínez cinco, Oribe Peralta cinco, Henry Martin dos goles. Entonces, que haga más tu defensa central, tu centro delantero es terrible. Yo lo único que sí digo es, América se va a reforzar en la delantera para tratar de mejorar esos cinco goles paupérrimos. Convertirlos en diez, doce, claro. Con un futbolista que ha marcado cero goles en el último año futbolista. ¿En dónde? Pues no hizo goles, ¿no? ¿En dónde? En Benfica. Ah, bueno, estás hablando de Benfica. Pero no jugó. Pero a ver. Cuando jugó aquí en Pumas. Si no nos gusta. Un equipo muy limitado en aquel entonces, Ricardo, le alcanzó para marcar. Pero en otro momento futbolístico, Mauricio. Yo por eso digo que el presente del jugador tiene que contar. Si no nos gusta que los mexicanos vayan y sean suplentes y decimos, no, para ir a ser suplentes a Europa, pues podríamos debatir si vale o no la pena. No podemos aplaudir o festejar que Nico Castillo, bueno, no hizo goles, pero es que era suplente del Benfica. Pues criticamos a Raúl Jiménez cuando era suplente del Benfica, ¿eh? Ricardo, lo criticamos. El tiempo que jugó Jeremy Menés con América previo a su lesión, ¿te convenció? No. ¿No te convenció? ¿Quién es? Ah, ya me acordé. Así como para decir qué pedazo de refuerzo trajo América. No, me parece que es un jugador. Sigue aquí. Es un jugador interesante, pero que todavía tiene que dar más. O sea, tuvo destellos, pues. No, no, para mí, para mí, el que venga a Nicolás Castillo sería un muy buen refuerzo. Y lo decía David, para cualquier equipo, para cualquier equipo sería un buen refuerzo. Más allá de lo que está viviendo actualmente. Ahora, pero ¿por qué no piensa en América en dar de baja al colombiano a... Roger Martínez. Roger Martínez. Y dejar a Henry Martín. Y a Henry, ya acabas de decir que lo querías mandar a Mérida tú. Dijiste que se fuera a su casa. A ver, no estoy... A ver, Ricardo, si no entiendes mi ironía, ese no es mi problema, Ricardo. Puch. Y lo estoy dejando con ironía. Estoy diciendo, estamos hablando de que el fútbol mexicano no apoya a los mexicanos. En este caso estamos pensando en Nico Castillo. Y se hablaba de Henry Martín. ¿Dónde se queda Henry Martín? No pasa a ser el cuarto centro delantero. No existe Henry Martín. Una pena. Para jugar en la sub-20 todos los partidos. Ahora, a Nico le van a... Si se lo sacaron a Marchesin, aquella declaración que hizo estando en Santos Laguna, a Nico le van a sacar. ¿Se acuerdan? Aquel partido en el Azteca, donde no le marcan un pénalty, donde Nico Castillo escribe en redes sociales, siempre lo mismo, a este equipo lo ayudan, desde las altas asferas del poder, ta, ta, ta. Bueno, se la van a sacar, ¿eh? Se la van a sacar. Como Puma hizo su juego, hombre. Si lo están buscando es que no les importa lo que dijo en redes sociales. Oye, lo que me espantó, Mauricio, es la cifra. 17 millones de dólares. ¿Tiene el América para invertir eso? Por un delantero de cero goles. ¿Cómo también han cerrado la pila en el América? La llave en el América, que me han dicho, vamos a hacer una política un poco más austera. La llave que se cierra y se abre, ¿eh? Acaba de ser campeón. Le va a caer una muy buena cantidad de dinero por Diego Lainez, tarde o temprano. Creo que hoy lo tiene. Hoy tiene, hoy tiene para invertir. Las cuentas le salen a Culebro. Y a mí me parece que es una buena inversión, ¿eh? Por más que Ricardo Puz. No, no. Es joven. No, no, yo solo... Pausa y volvemos. 17.0 goles. Cero goles en la temporada. ¿Era tiene Castillo? 24. Es joven. Pausa y volvemos. Y Menes hizo más goles en el Benfica, también siendo suplente como Castillo. Nunca va a ser un retroceso, ¿no? El fútbol mexicano, sin duda, sí no está todavía a la par, sinceramente, con el fútbol europeo, pero bueno, no va a ser un retroceso.